hola hola qué tal cómo están todos ustedes amigos y amigas sean bienvenidos a historias impactantes con su amigo el calaquín calaquinero esta es una actualización de lo que está ocurriendo de lo que está aconteciendo en lo que es el cerro del chiquihuite en Tlalepantla estado de méxico luego de su tremendo derrumbe pues amigos ahorita se tiene registrado que ya 141 familias están siendo desalojadas aquí podemos verlas pues que ya esta es una zona decretada de riesgo ya que existe la posibilidad de que más rocas de que más fragmentos se desprendan por otra parte mediante las labores de búsqueda y rescate pues se ha llegado a encontrar de que debajo de estas piedras que vemos aquí en imágenes pues hay restos genéticos hay restos de material humano y por lo tanto como están pues debajo de estas enormes piedras que aproximadamente llegan a pesar 50 toneladas pues ya no se van a mover así se van a quedar eso es lo que se ha comentado ya que pues son enormes son difíciles de mover o de levantar pues esto es lo que acontece es la nueva información del cerro del chiquihuite comenten compartan suscríbanse cuídense mucho bye bye